Y ahora vamos a presentar a Carlitos Lara, que viene con una columna, bueno, habitualmente como todas las semanas, del sector productivo, en este caso agropecuario y tabacalero. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te va, Diego? Bienvenido al Noticiero de Canal 7. Y por supuesto, volvernos a reencontrar con la audiencia, como hicimos el año pasado, que estuvimos prácticamente todo el año hablando de lo que vos decías, Diego, que es toda la actividad agropecuaria en general y ganadera también en la provincia de Jujuy. Hoy vamos a hablar puntualmente de un tema que tiene que ver con la producción de tabaco, que es una cuestión que preocupa, y mucho, obviamente, en la provincia de Jujuy, a partir de la situación que está viviendo el sector tabacalero. Y nosotros, Diego, preparamos un cuadro para que la gente tenga idea de cuáles son los puntos principales relacionados con lo que está pasando con la actividad tabacalera. La faltificación del precio del tabaco, que es una cuestión que ya la vamos a desarrollar, es un tema muy delicado, curiosamente está terminando la campaña, y todavía no está fijado el precio del tabaco de la campaña 2018-2019. Vamos a hablar del tema copio, cuáles son los resultados de esta campaña, y vamos a ver cómo es la situación de la cooperativa de tabacaleros, que prácticamente, si se quiere, está firmando su certificado de función este año, a partir de que ustedes van a conocer algunos resultados que tienen que ver, que son prácticamente, si se quiere, de los peores en la historia del sector tabacalero, relacionado con el tema del acopio. Y vosotros vamos a explicar por qué, porque tiene una planta muy grande, y obviamente todo lo que se procesa no condice, obviamente, con lo que está pasando en esta campaña. Las tarifas de gas y energía. ¿Te imaginas, Diego, alguien que pague de gas 3 millones de pesos? Sí, me imagino que la producción se hace difícil. ¿2 millones y medio? ¿Te suenan estos números? Bueno, esto es lo que está pagando en estos momentos el sector tabacalero. Y vamos a seguir mostrando el primer cuadro, porque me parece muy importante, para que sigamos desarrollando cuáles son los otros puntos. El amarillamiento. Hay 2.500 hectáreas dadas de baja este año. ¿Qué significa, Carlos, que estén dadas de baja? ¿No pueden producir hasta el próximo año? No, dadas de baja significan que son hectáreas que sufrieron las consecuencias del amarillamiento, que son plantas que prácticamente se secaron, plantas que no son para ser cosechadas en el sector tabacalero. Y entonces, como pagan un seguro, lo que tienen que hacer es darle baja para no pagar ese seguro, porque los seguros también son muy altos en el sector tabacalero. Después hay otro punto que también vamos a ver, además de lo que es el tema del amarillamiento, por eso tiene que ver con los insumos dolarizados. Esta es otra cuestión muy delicada en el sector tabacalero. Si vos compras 1.000 kilos de abono, por ejemplo, en el mes de... que generalmente el proceso del tabaco tiene 12 meses. Vos compras 1.000 kilos de abono en abril del año pasado. ¿Cuánto estaba el dólar? 30 y algo. O menos incluso. Claro, y tal vez un poco menos. Entonces, si vos tenés que pagar ahora, porque siempre se paga cosecha por parte de muchos productores, hoy el dólar volvió a escapar, está casi en 42, es decir, que tiene otro costo. Claro, hoy subió casi 90 centavos, y acompañado del riesgo país, ¿no? Se cree que es una de las subas más grandes de los últimos meses. Claro, y esa es otra consecuencia. El adelantamiento de la cosecha en muchos de los casos, hasta por 30 días, y también el tema de los recursos del Fondo Especial del Tabaco, que es Jujuy este año, y ya vamos a explicar por qué va a tener una menor participación. Pero vamos a comenzar a desarrollar cada uno de los puntos que tienen que ver con... Y después vamos a mostrar un cuadro, pero esto lo vamos a hacer después, le digo al director, con respecto al tema del acopio. Bueno, debemos recordar que el precio del tabaco en la campaña pasada se fijó, la B1F, en 53,11 centavos, 53 pesos. En aquel entonces teníamos un dólar de 19 pesos, lo que significaba 2 dólares con 78. Ahora el dólar está por arriba de los 40 pesos. Y debemos recordar que en la primera reunión que se llevó a cabo en diciembre del año pasado, acá en la provincia de Jujuy, la Cámara del Tabaco había planteado que debían mantenerse obviamente estos valores o que en todo caso debería estar por arriba del 80% en la fijación del precio del tabaco para esta campaña. ¿Qué pasó? Hubo esa primera reunión que fue en el mes de diciembre, donde hubo una exposición por parte de la Cámara, un trabajo hecho por un economista, donde le dijo, bueno, estos son los costos y esto es lo que nosotros entendemos, dice la dirigencia de la Cámara del Tabaco, debe tener el precio para esta campaña, 2018-2019. Los dealers y los industriales y también, por supuesto, los gobiernos y sobre todo el gobierno de la provincia de Salta y la Cámara y Cooperativa de la provincia de Salta, bueno, dijeron, nos toca la próxima reunión, vamos a tratar de que sea lo antes posible. La promesa era para los primeros días, inclusive para el 15 de enero, hasta dieron una fecha tentativa. Esta reunión nunca ocurrió, nunca pasó. La Cámara insistió, también el Ministerio de la Producción insistió, esto es dicho por parte del Presidente de la Cámara, el doctor Pedro Pacutini, pero Salta nunca llamó a una reunión para fijar el precio del tabaco para esta campaña 2018-2019. Que esto está generando un montón de inconvenientes, porque, ¿qué está pasando? Se está pagando el tabaco que se entrega con el precio de lo que es el valor de la campaña 2017-2018, es decir, con 53 pesos con 11 centavos. En el caso de la cooperativa es peor porque está pagando el 80% cuando debería hacerlo el 100%, como lo hacen, por ejemplo, la industria y también como lo está haciendo la cooperativa de tabacaderos de Salta, que paga el 100%, donde le da un 50% al productor cuando entrega el tabaco y el otro 50% a los 30 días. Es decir, que por el momento entonces no hay un acuerdo para fijar el precio del tabaco para esta campaña. ¿Qué adelantó el Presidente de la Cámara del Tabaco? Que va a hacer un planteamiento, un recurso de amparo. Va a ir a la justicia y le va a decir, convoquemos a las partes y terminemos de definir una vez por todas el precio del tabaco de esta campaña 2018-2019. Quiero volver a mostrarles nuevamente el cuadro para que ustedes tengan una idea de los puntos que obviamente estamos hablando y es el tema del acopio. Vamos a conocer cuáles son los resultados de esta campaña y les vamos a mostrar el primer cuadro que está relacionado del acopio al 28 de febrero. Ahí vamos a pedir al director que mostremos el cuadro para que la gente tenga idea, obviamente, de cómo se está comportando en esta campaña. Fijate, Diego, la cooperativa Tabaquero de Jujuy está copiando hasta el momento 9.460 toneladas, 9.5 millones de kilos para números redondos. China acopia 2.5 millones, mazalín particulares 4.371 toneladas. Allian Wands casi ya 7 millones de kilos o 6.880 toneladas. Y del tabaco que fue de Jujuy a la provincia de Salta, son más de 3 millones y medio de kilos. Y quiero que te fijes en un dato que dice ahí Greinde. Greinde es la calidad de tabaco. Es decir, por ejemplo, en la cooperativa de Tabacalero de Jujuy, la mayor cantidad de tabaco que entregó, en este caso, el productor, está en un 67% de Greinde. ¿Esto qué significa? Que va a haber menos recursos del Fondo Especial del Tabaco, por lo que es la calidad. Y fíjate lo que es, ya vamos a mostrar lo que es en la provincia de Salta, donde vas a ver que un Greinde en Salta es casi el 83%. Es decir que en este momento el tabaco que produce Jujuy es de menor calidad que el resto. En realidad no es así. ¿Qué significa? Es un dato curioso, porque vamos a mostrar otro cuadro, lo que es la copia en la provincia de Salta, y vas a ver que es el 83% de Greinde que tiene la cooperativa de Tabacalero de Salta, cuando históricamente Jujuy se ha caracterizado, ¿por qué? Por la calidad de tabaco y por la cantidad de kilos que produce. Ahora, nosotros vimos el primer cuadro, estamos hablando que la cooperativa de Tabacalero de Jujuy no está llegando ni a los 10 millones de kilos. Se preguntarán cuánto queda de tabaco en el campo, y en el campo deben quedar unos 3, 4 millones de kilos. Es decir, por eso yo te decía que tal vez el acopio es el peor de la historia. Pero lo más grave aún de todo esto, además del Greinde, que le va a significar menos recursos el Fondo Especial del Tabaco para los productores, que además en Salta si vos llevas segunda te reciben por primera, si llevas tercera te van a recibir por segunda. Entonces, ¿qué está haciendo Salta? Salta le está diciendo a los productores, le vamos a dar esta ventaja y le vamos a dar esta posibilidad. Que lo que usted trae es su producto, usted pueda cobrarle un valor mayor a que lo tendría que hacer. Cosa que es al revés en la cooperativa de Tabacalero de Jujuy. Entonces esto termina siendo un gran problema. Pero además yo te quiero contar que la cooperativa de Tabacalero, que prácticamente es un monstruo en Latinoamérica, tiene para procesar aproximadamente 50 millones de kilos. ¿Sabes cuánto va a llegar a procesar este año? No sé si 10 o 12 millones de kilos. Eso es gravísimo. Porque es más o menos como que vos tengas un supermercado, supermercado y en el supermercado tengas una sola góndola. Es decir, si vos tenés semejante monstruo como es la cooperativa de Tabacaleros, no podés llegar a procesar, en este caso, 12 millones de kilos. ¿Esto qué significa? Menos mano de obra. Significa que vos tenés un gasto muy grande. Tenés personal, en infraestructura, porque son los costos. Y esto obviamente obedece a una muy mala campaña que está llevando adelante la cooperativa de Tabacaleros o de Jujuy. Es como, por ejemplo, en este canal. Hay un solo programa. ¿Entendés? Es decir, ¿cómo haces vos para mantener semejante estructura si vos tenés un solo programa? O sea, no tendría sentido. Bueno, esta es la realidad en el sector tabacalero de lo que está pasando en estos momentos. Y también hay que ver que tanto la industria como los dealers salieron a pagar hoy 59,5% más de los 53,11 centavos de lo que yo te decía. Que en esto acordó Misiones. ¿Pero qué pasa Misiones? Misiones tiene tabaco Burley. El tabaco Burley no necesita de gas y no necesita de energía. Es un tabaco que se seca al aire libre. Y en el caso de Jujuy, ¿cuál es el papel que está adoptando en este momento el gobierno y su relación con la Cámara de Tabaco? En estos momentos se está planteando esta situación de que también el gobierno de Jujuy termine de entender, ¿no es cierto? De que la necesidad de que haya un aumento que sea superior al que ha acordado Misiones, de casi un 60%. Y en esto también tiene que estar firme el gobierno, porque si no, en todo caso, esto significa que muchos productores no van a poder hacer tabaco este año. Porque a esto tenés que agregarle, como yo te mostraba en ese cuadro, el tema de las tarifas de luz y gas. Son increíbles. Este año, curiosamente, pasó a ser el gasto de las tarifas de luz y gas de tener un mayor costo que lo que tiene en el tema laboral. Es como que, por ejemplo, en esta empresa, a lo mejor si esto abría aquí gas, terminen pagando una mayor cantidad de la factura de gas que pagándole al personal. Y esto afecta seguramente en mayor medida al menor productor, ¿no? No, obviamente. Esta es la consecuencia. Exacto, ese es el término que deberíamos usar. Lo termina liquidando al pequeño productor, que obviamente no sabe qué va a hacer. Y a esto agregarle, además, que se ha adelantado la cosecha de tabaco, como yo te mostraba en ese cuadro. ¿Qué significa esto? Que productores debían cosechar cada dos o tres días, cuando generalmente se hace cada siete u ocho días. Entonces, no hay una gran capacidad de estufa como para vos podés hacer el secado de tabaco. Pero vuelvo a insistir con este dato. Si Misiones cerró 59,5% mayor con respecto a la campaña pasada, no puede en estos momentos salir la industria a pagar 59,5% porque lo empezó a hacer hoy una empresa, mañana va a ser la otra, pero no le digan a los productores, señores, este va a ser el aumento. Para nada va a aceptar estos términos. Obviamente, esto ya lo ha planteado el presidente de la Cámara del Tabaco Jujuy. No va a aceptar estas condiciones. Carlos, el equipo periodístico de Canal 7 de Jujuy salió a la calle a investigar esta situación. Tenemos una nota ahora. Sí, tenemos una nota. Vamos a hablar con Daniel Ascurra, que es el secretario general de Suetra, porque de alguna manera él plantea todos estos inconvenientes que hemos manifestado y además también plantea cuál es la problemática que en este caso tienen los obreros. Menos trabajo de lo que yo te explicaba. No puede tener semejante monstruo para procesar la cuarta parte, obviamente, de lo que tendría que hacerlo, obviamente, si fuera una campaña prácticamente normal. Vemos lo que decía. Muy preocupado, digamos, por la actividad. Nosotros somos una parte, un eslabón más, digamos, de todo lo que es la actividad tabacalera. Preocupado porque, bueno, los incrementos de medida que hubo en los costos de los productores, bueno, es de público conocimiento, los gastos, los costos de los servicios, no hablemos, son como, por ejemplo, gas, luz, combustible, etcétera, la verdad que han sido desorbitantes. Me imagino el problema que le ha generado para el que invierte y se sacrifica todos los años, como son los productores, y después también preocupado porque el clima no castigó, o sea, bueno, las bocas de acopio están demostrando la reducción tan importante del producto, y eso altera, eso significa que hay menos mano de obra, porque van a ser cubiertos, obviamente, por los trabajadores cíclicos, que dejan el acopio, van a ponerlo para completar algún turno. Bueno, hay menos tabaco, así que va a ser menos tiempo de proceso, así que es bastante difícil, sabemos que el resultado de esta campaña, en el caso del productor, van a quedar muy endeudados, en algunos casos, que se le hará muy difícil, si no tiene, obviamente, el respaldo y el apoyo desde el Estado, desde las instituciones que lo representan, para poder afrontar una futura campaña. Bueno, esta es la palabra de Daniel Ascula, ha sido muy claro, ¿no? Todos los inconvenientes que vive en este caso el productor tabacalero, lo que hemos explicado en síntesis, y además también los problemas que tiene menos mano de obra, al haber, lo que yo te decía, tener el semejante monstruo y solamente procesar la cuarta parte, las explicaciones que yo te daba con el supermercado, con un canal, etcétera, etcétera. Carlos, y hablaste en la placa del principio de un tema muy especial y muy específico, que es muy importante en este sector, que es el Fondo Especial del Tabaco. Exacto, con respecto al Fondo Especial del Tabaco, hay que decir, la transferencia se hizo la semana pasada, son fondos que corresponden a la campaña pasada, y fondos que son también de la campaña actual. Lo llamativo siempre, y de lo que está pasando últimamente en la provincia de Jujuy, es que tiene el gobierno 72 horas, un plazo para hacer la transferencia de estos recursos a la Cámara del Tabaco Jujuy. Bueno, hoy se cumplieron 72 horas, no hay ninguna novedad. Esto no es nuevo, ya la semana pasada, hace 20 días aproximadamente, tuvieron que esperar más de 360 horas para poder recibir estos recursos. Nosotros debemos decir que hay un tema burocrático entre Hacienda y el Ministerio de la Producción, que esto debería resolverse pronto, pero los productores necesitan de estos recursos, así que atención al gobierno, ojalá que mañana, o a más tardar el próximo viernes, ya estos recursos del Fondo Especial del Tabaco estén, obviamente, no en la Cámara, sino en los bolsillos de los productores tabacaleros. ¡Gracias!